Te lo cogí, perdón, no me enteré de nada. Me gusta estar sin cobertura, apagar sin rumbo, tan oscura en mitad del caos más profundo. Buenas mochuelos, aquí estamos con Juan Manuel Sayalonga, director del documental de Eterna, una pieza audiovisual sobre Gata Katana. Nuestro invitado es técnico en cámara y postproducción y ha dirigido videoclips de grupos como Reincidentes. Para quien no conozca a Gata Katana o por su nombre de pila Ana Isabel García Llorente, os la escribiré como una mujer del Renacimiento en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque era rapera, poetisa, feminista y politóloga. Para redondear todo lo anterior, se le añade el hecho de haber escrito un libro o poema en la escala de Mox antes de haber cumplido los 30 años. Sus letras eran Contundencia, Embrujo y Cultura, acompañado del duende de su Andalucía, su lugar de nacimiento. Así que este documental que hoy venimos a desgranar va a reflejar todo esto y mucho más. Encantado, Juan Manuel, de tenerte aquí. Hola, buenas, igualmente. Hablanos un poco sobre ti para que la audiencia te conozca un poquito mejor. Bueno, pues yo soy de Sevilla, tengo 32 años. Estudié en Granada, en la Escuela de Arte de Granada, cámara y postproducción. Y realicé varios trabajos distintos, en diferentes roles, como técnico y tal. Y ahí empecé por un poco, en el 2015 más o menos, estoy trabajando en esto. Y he hecho varios trabajos de cortometraje, videoclip, etc. Y estoy un poco ligado a lo que es el movimiento urbano, la música rap y todo eso, un poco, por afinidad de toda la vida. Y bueno, he visto por internet que este ha sido como tu primer gran, bueno, tu primera gran producción, por así decirlo, ¿no? ¿Y nos puedes contar cómo ha sido la sensación de tenerse en un proyecto como este? Pues con muchas emociones, muchas emociones, mucho vértigo. Sobre todo responsabilidad y mucho respeto. Mucho respeto, eso estaba ahí. Pero creo que cuando vamos a hacer las cosas con honestidad y desde dentro y eso, creo que al final todo fluye y sale. Así que un poco todo ahí es eso, ¿no? Esa mezcla de emociones. Completamente de acuerdo con lo que dices. Y bueno, ahora adentrándonos un poquito más en la idea del documental, ¿cómo surgió esa idea de hacer este proyecto? Bueno, pues yo conozco a Ana, a Gata, desde hace muchos años y aparte de ese colega, que tiene buen rollo y demás, yo tenía siempre mucha admiración por ella, por lo que hacía, incluso por su forma de ser o cómo veía el mundo. Yo sé que esto es un poco difícil de explicar con palabras, ¿sabes? Lo que es la sensación, la sensación de una persona y tal. Aunque sí espero poder transmitirla con imágenes en el documental. Cuando pasó toda la historia esta, esto no se lo contaba nadie, es la primera vez que lo voy a contar. Cuando pasó toda la película, lo primero que hice fue crear una carpeta en mi ordenador en el que fui buscando todos los poemas de Ana y los volqué en esa carpeta. No solo poemas, canciones, incluso a lo mejor me hice un texto, un word, y escribí referencias, a lo mejor que ella me había recomendado, de escritores o de libros, de música o de lo que sea, porque para mí era importante esa información, que no se perdiese. Yo ahí estaba actuando de una manera muy emocional, muy impulsiva, pero no sé, yo solo hice ahí inconscientemente, o sea, que no lo hice pensando en que iba a hacer un documental ni nada, sino solo hice para tener su información ahí, que yo no quería perder eso. Para mí eso era importante. Bueno, disculpa. No, 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 perdón. Resulta que más o menos en esa onda me comprometí con su madre, que se llama Ana también, a grabarle unos homenajes que se le hicieron en su pueblo, en Atamú, y en Madrid, en Moratalá. Y después de todos esos días, todos esos regionales, teníamos un montón de archivos, de vídeo y demás, y tuve el impulso y digo, hostia, si hago un docu o tal, no sé qué, se lo comenté a Ana, le gustó la idea, se lo comenté a la peña también, todos me dieron un feedback guay, y entonces tiré para adelante con la movida, pero sí es verdad que en el momento que, reconociéndolo yo, ¿no?, en el momento que yo me propongo el proyecto, la hago de una manera impulsiva, y cuando pasa un par de meses o así, me doy cuenta de la magnitud del prelado en el que me he metido, ¿sabes lo que te digo? Pero bien, bien. Y bueno, ya has dicho que es difícil definir la esencia de una persona, pero, ¿puedes definir el espíritu de Gata Katana en una frase? ¿Y cómo la habéis reflejado en el documental? Gata es un espíritu libre, y es un espíritu experimentador, digamos, y eso, pues lo he intentado reflejar en el documental, tanto en la realización, como a la hora de la estética y el ritmo del montaje, y usando algunas otras historias, otras técnicas. Lo he intentado reflejar con eso. Me parece súper guapo. Y bueno, hablando un poco más, siguiendo, bueno, como has dicho, has hablado de la estética, y por lo tanto, ¿os centráis más en contar la vida de Gata Katana, su vertiente artística, o ambas? Ambas. Contamos las dos, pues es que una no se distinta sin la otra. O sea, no se distinta sin la otra, sabe, no es un poco lo que nos interesa, su vertiente artística, pero detrás de lo que, detrás de eso, está la persona. Entonces, un poco ligado, un poco todo. Y bueno, creo que ya, a lo mejor suena un poco obvio, pero, ¿qué queréis transmitir con este documental, tu tipo y tú? Pues, queremos transmitir su esencia y contar como una obra, como una obra permanece en el tiempo. Porque somos conscientes de los efímeros y de los fugaz que he hecho ahora mismo con el internet, con la sobreinformación y todo esto. Pero sabemos que lo que ella hizo se ha quedado aquí, de alguna manera. Y se ha quedado aquí por una serie de circunstancias. Entonces, eso es lo que queremos contar, realmente. Hombre, yo creo que se ha quedado aquí porque, por ejemplo, gracias a Gata Katana, estamos tú y yo hablando hoy sobre tu proyecto. Totalmente. Bueno, también me has hablado de internet y, por lo que sé, también te ha ayudado a financiar este proyecto a través de Verkami, ¿no? Y en otros sitios, como La Casa Invisible, te ha ayudado a ello. ¿No da vértigo hacer un proyecto de esta manera? ¿Y qué es lo más gratificante de hacerlo así? Claro que da vértigo. Da vértigo un montón. No he vértigo. Antes de iniciar la campaña en Verkami, estuvimos viendo otras posibilidades y pensamos que esta forma era la forma más participativa y demás que encajaba bien con lo que representa el proyecto. Y, bueno, mucha gente se ha volcado, a ver, o sea, artistas, a lo mejor que, no sé, tengo alguna amiga que tatuadora, ¿no? Que se puso a tatuar y un porcentaje de lo que sacaba con eso lo destinó al documental, o gente que vendía sus cuadros, sus obras y hacía donaciones también, aparte del Verkami, ¿no? Hay una parte importante de capital privado, ¿vale? Que no es solo lo del Verkami, pero sí que sin el trabajo que se hizo y la campaña tan grande que supuso el Verkami no sería posible el documental. Así que nos dieron un chute de energía tremendo y ahí vamos, súper agradecido, súper motivado. Bueno, ya os he hablado de que habéis contado con diversos artistas y se puede decir con qué colaboraciones de lujo habéis contado porque, por lo que sé, Gata Katana grabó con Bejo, con Juanjo Marquez. ¿Habéis contado con alguno de ellos o otra gente? Pues, realmente no puedo decir todavía toda esta información porque me tengo guardado un poquito ahí las cartas, pero sí, aparte de su familia, de sus amistades y gente cercana y demás, que han sido importante para ella y tal, sí, participan gente de la movida de la cultura, del rap, de la poesía y tal. Te puedo decir, a lo mejor, te puedo decir un nombre, que es la Mala Rodríguez, por ejemplo, sale en el documental. Y... Y Juanjo Marquez, vale, venga, ya te lo digo. Ya que lo has nombrado, bueno, pues, esos dos nombres te puedo decir de momento. Bueno, pues, muy buenas colaboraciones. Es un lujo ibérico tener a la Mala Rodríguez y a Juanjo Marquez. Y también ahora me gustaría centrarme un poco en las dificultades que habéis tenido a lo largo de la grabación. Pues, la grabación ha sido, realmente, lo que es la grabación del documental ha sido un puzzle que hemos ido encajando muy bien, porque el trabajo de producción se ha hecho muy bien. Ahora bien, yo creo que donde hemos tenido más dificultades ha sido a la hora de arrancar el proyecto, a la hora... O sea, lo que ha sido antes del tema del Berkami, antes de todo el tipo, o sea, la burocracia, todo el tema legal, o sea, un poco conocer un poco todo este movido con el que nos hemos chocado. Sí que hay una anécdota que te voy a contar, que fuimos hasta Arturo Soria, una calle que hay en Madrid, buscando un paso de peatones en el que había una frase de Gata. Es una iniciativa del anterior Ayuntamiento de Madrid, que se llama Versos al Paso, y había, bueno, diferentes poetas, artistas y tal, porque tenían las calles llenas de frases de gente y eso. Entonces, buscando la frase esa de Gata, cuando ya vimos con ella, resulta que la habían borrado. No sabemos si los funcionarios o, bueno, gente, no sabemos, se va a borrar. Y entonces nos quedamos ahí un poco, un poco... Eso fue una dificultad también, ¿no? Llegar y encontrarte con eso. Lo que pasó después lo tenéis que ver en el documental. Vale, vale, estaremos pendientes. Y bueno, ya que habéis hablado de Madrid, he visto por el Instagram que habéis elegido para grabar sitios como el Metro Madrid. ¿Tiene algún porqué? Sí, sí tiene porqué. Porque lo que son las entrevistas, las entrevistas y las localizaciones donde hemos ido a grabar, tiene mucho que ver con las referencias en las que Ana decía en sus letras o incluso sitios por los que Ana ha pasado. Por ejemplo, el Puente de los Franceses, el Metro de Madrid, una marquesina del autobús del N18, que es un poema que tiene también. Y va un poco relacionado todo con ese entorno de ella. Hemos querido jugar con eso. Aunque yo quería hacer eso, aunque no sea consciente del propio marco de la narrativa de la película, pero sí porque quería que esa esencia estuviese en el documental. Pues me parece súper original que lo hayáis hecho de esta manera. Y bueno, has mencionado por ahí cosas de Andalucía, como el Puente de los Franceses, que está en Córdoba. Y sabiendo el toque andaluz de sus canciones y lo cual lo habéis reflejado en el documental, ¿ha tenido que ver algo esta zona en la película? Te cuento. El Puente de los Franceses es en Madrid. Ah, perdón, perdón. Por si quieres formular la pregunta, lo que sea. Sí, bueno, que sabiendo que ya es de Andalucía y lo refleja bastante bien, ¿ha tenido que ver de alguna manera esta zona en el documental? El documental tiene una raíz profunda en Andalucía. Gata es una artista completamente andaluza, con un vocabulario y una forma de expresión arraigada a su tierra, defensora del andalusismo, y a mí también, como realizador, me interesa esa perspectiva. Y Córdoba y Granada tienen mucho peso en el documental. Digamos que Madrid, ella vivía en Madrid porque es la última etapa de ella, donde ella se fue en los últimos tiempos de ella, pero tiene mucho peso. Córdoba y Granada tienen mucho peso en el docu. Y bueno, hablando ya un poco del futuro, ¿tenéis pensado proyectar el documental en algún cine o festival? ¿Y en qué situación os pone en la actual pandemia que vivimos? Bueno, pues... A nosotros nos encantaría, vamos, la idea que tenemos era festivales y proyectarlo en cine. O sea, hacer una proyección en Madrid, en Barcelona, en el país vasco en Sevilla, y en Córdoba y tal. O sea, hacer algunas proyecciones en varias salas, pequeñas o no sé, según cómo salga la cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora no sabemos cuál es la mejor manera de distribuir el documental. Entonces, es algo que no puedo saber con certeza, porque estamos trabajando en... O sea, tenemos que trabajar en la campaña de marketing, de difusión y tal del docu. Y no sabemos cómo se va a distribuir. Lo mismo viene una plataforma y directamente va a la plataforma o... No lo sabemos. En el cajón no se va a quedar. Eso no se nos ha dado problema. Seguro que... Hombre, sería una pena que se quedase en el cajón. Y, bueno, y ya pasando a otra parte, y esto ya más como curiosidad personal, ¿qué es lo que más nos puede sorprender del documental? Aparte de todas las sorpresas que has mencionado. Pues... Hay detalles, hay incluso obras inéditas que seguro que la gente que le sigue lo va a agradecer. Porque, no sé, hay un contenido que yo creo que es muy valioso y... y creo que la Peña lo va a agradecer. Sorprendente, no sé, no sabía qué decirte. Sorprendente... Porque, claro, a lo mejor para alguien puede sorprenderle algo y... y... otra persona... No sabía decirte. La verdad es... La verdad es que esa pregunta le estoy dando vueltas y... y no sabía decirte. Pero sí, sí, sí que sé que hay gente que, bueno, que va a escuchar alguna canción inédita, alguna... va a leer algún texto inédito, va... no sé, va... va a ver cosas de ella que no ha visto y creo que eso le va a gustar a la gente que la ha seguido. Hombre, yo hablando como fan, yo creo que va a estar muy, 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 muy guapo. Y, bueno, ahora pasando ya un poco más a hablar de Gata, ¿dónde crees que reside el encanto de Gata Katana? Gata Katana es una artista multidisciplinar, como ya sabéis. Bueno, que tiene una mezcla... tiene una mezcla entre cultura griega y... y... mitológica y... y esas raíces andalusas de las que hemos hablado. Y todo eso... todo eso contado con una... con un alma y con un... y con una sátira y una... y una mirada que, que... que, bueno, que hace... para mí hacen que... que yo piense en Gata y no lo relacione con la otra persona, sino que... que lo veo como algo único, como tal, pum, Gata, ¿sabes? es... para mí ella es única lo que hacía. Completamente. De acuerdo. Y, bueno, el de la Antigua Grecia también cogió como referencia a dos personajes femeninos con bastante fuerza, como eran Lysistrata y Antícona. Por lo tanto, sabiendo que Gata Katana defendía el feminismo, ¿qué opinaría de canciones como Puta de la Fogui? Pues... tío, yo la verdad es que no me gusta... o sea... no puedo saber qué es lo que pensaría ella porque poner palabras en su... en su nombre no lo veo correcto. Lo que sí a lo mejor me puedo... me puede... me puede imaginar, ¿no? Me puede imaginar que... yo no creo que a ella le molase ese tipo de música, o sea, como para escucharla a ella y tal, pero que le... pero... que le daría igual, ¿sabes? Te digo que no lo vería mal ni bien ni... ni nada. O sea, pienso... sé que ella no consumiría esa música, imagino que ella no consumiría esa música. Y bueno, sabiendo que eras amigo suyo, ¿en las distancias cortas tenía esa fuerza que desprende en las canciones? Era más tímida en las distancias cortas, pero... pero sí, sí, tenía esa energía, tenía esa energía, digamos, tímida, no que fuese tímida, sino que... que era más... no sé, yo la recuerdo como una persona ya te digo, muy... siempre con su sátira y con su cosa y con su doble sentido y con ese humor... ese humor casi negro que tenía. Y... y aprendí mucho de ella en ese sentido, de a tomarme las cosas la vida... pues no a tomármelo tan a pecho, sino la cosa... la cosa chunga, la cosa mala, pues intenta convertirla en... en algo guay. Y... y eso lo hacía ella, vamos, eso es... eso lo aprendí de ella, vaya. Pues buena enseñanza. Y bueno, ahora pasando un poco más, hablando de las canciones, ¿de dónde sacaba ella la inspiración para hacerla? Pues no lo sé. Pues no lo sé, tío. No lo sé, yo sé que ella se inspiraba de... bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que hemos hablado, de... de un poco de toda esa mezcla, ¿vale? De... de... de Hergad aquí de Andalucía, de... de cultura griega, de... mitología, de... de la base social que ella también plantea o... o expone. Y una mezcla un poco de esto. Yo sé que... pero lo que sí es verdad es que ella la hacía de una manera única, ¿vale? La hacía de una manera sutil, elegante, no era un pan... no era panfletaria para nada, como... bueno, como otro artista también, que... pero que no... no sé, tiene una forma única de... de expresar y decir las cosas. Y yo creo que todo... que se inspiraba en eso, ¿no? En el... en su pueblo, en su gente, en lo que vivía el día a día. todo eso mezclado con su mundo interior de... de... de lo que hablamos, ¿no? De... de esos intereses, claro. Y bueno, Gata Katana también tenía un poco una faceta visionaria, creo yo. Y... canciones como Nada funcionando o Hermano Inventor advertía un poco de cuidado con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, yo creo que... que también va por ahí esa... esa... esas canciones yo creo que van también un poco por ahí por decir un poco, oye, vamos a mirar un poco lo humano, ¿no? lo... lo que tenemos cerca y tal y vamos a... a separarnos un poco de... de todas las... los cables y las pantallas y... y todo esto. Yo creo que sí. Pues... y bueno, también ya pasando también a la... a los proyectos, ¿qué ambiciones artísticas tenía ella pensadas para un futuro? Pues claro, o sea, yo lo único que... que sé que puedo saber en aquel entonces es que ella estaba preparando el disco, el disco... el disco que salió de Banzai. y... y después de eso no sé, no sé lo que... no lo que pensaba hacer. Yo... iba a grabar un par de videoclips del... del disco, eso sí, sí lo sé, no lo llego a hacer tampoco. Yo tenía con ella planteado grabar... bueno, hacer una especie de videopoemas y tal, que yo tenía un proyecto ahí entonces y no lo pudimos llevar a cabo tampoco. Pero no sé qué proyectos creativos, personales tendría ella, porque claro, lo último ya que yo sabía era lo del disco. Y al final, pues fíjate, pues salió adelante y... y ahí está, ¿no? y una joya para siempre. Y bueno... Vale, vale, que me estás avisando mi compañero de que quedan siete minutos de entrevista, que es lo que permite... Ah, vale, perdona. Pero que... volvemos... te vuelva a llamar y ya... vamos, lo unimos, que no hay ningún problema. Ah, vale, vale, perfecto. Perfecto. Y bueno, para completar aún más esta sección en torno a Gata Katana, ¿cómo veía ella el mundillo actual de la literatura y el de la música? ¿El mundo actual de la literatura y de la música? Sí, ¿cómo lo veía? Como... como un sitio árido, como un sitio donde había un montón de oportunidades. ¿Cuál era su visión en torno al mundillo de la literatura y el de la música? Que... yo ya lo veía con oportunidades. Yo creo que había una oportunidad en... en... a lo que se quería dedicar y apostó por ello junto con su... con su gente, con Carlos y... y Ángel y etcétera. Y... y fue para adelante a por lo que quería. Yo también pienso que, bueno, que ella... o sea... este mundo es muy jodido y... y la picaresca y la... bueno, las tramas y las movidas de cada cosa, pues... pues al final... al final no se sabe. Pero bueno, ya tiro para adelante con eso y... y fíjate, parece que... que le fue bien que al final la pobre no pudo disfrutar de lo que es... su éxito, digamos, pero sí que consiguió su público y su... y su historia. Bueno, y... ahora vamos a pasar a las preguntas de los fans porque... creo que no se podían quedar fuera de... de esta entrevista y por lo tanto vamos a empezar con la primera de ellas que te preguntan que cómo esta obra fílmica puede impactar a la sociedad actual. Pues yo creo que es muy necesaria, ¿no? Porque... porque la haya hecho yo ni mucho menos. Sino porque las figuras de Ana yo creo que... que no se puede quedar en un limbo. No se puede quedar en un espacio ahí... tal. ¿Por qué? Porque ella tenía mucho que decir, que lo ha dicho. Pero eso no se podía quedar ahí en el limbo. Y yo creo que... que la gente lo va a recibir y va... yo no sé. Creo que es necesario que es como... como no sé. Podría poner un ejemplo de algún... de algún personaje... No sé. Por ejemplo, José Luis San Pedro, ¿no? A mí me parece que es alguien necesario y que sus escritos, sus textos y sus historias están ahí. No sé si la comparación es acertada, no lo sé. Pero... pero pienso lo mismo, ¿no? Que no se puede... que las cosas de Ana no se pueden quedar ahí en el limbo. Y creo que... que puede tener... no sé, que le puede llegar a la peña, ¿no? Sí. Yo también opino lo mismo que tú. Incluso creo que si no hubieses hecho tú en este caso el documental, otra persona hubiese recogido el testigo y hubiese hecho un documental. Porque es una figura tan interesante y con tantos matices que, vamos, yo creo que, como tú dices, cualquiera puede aprender de ella. Yo pienso que sí, yo pienso lo mismo. Y, bueno, otro fan te pregunta que cuál es el momento más especial a la hora de grabar. Han habido muchos momentos, la verdad es que no hay muchos momentos así especiales, porque está así en una montaña rusa de emociones. O sea, en un momento estabas aquí, en otro estabas aquí y, bueno, lo mismo que un día te trataba de reír, otro trataba de llorar, otro trataba de, bueno, las emociones están ahí, ¿no? Y, no sé, un momento especial para mí, de los momentos más más lindos, fue grabando en las cuevas de San Miguel en Granada, que el sitio era, bueno, yo en un paraje, bueno, yo tuve una pista de la Alhambra allí impresionante y, bueno, aquello paisajístico es brutal. Y grabamos en las cuevas, en una cueva donde ella, con Sergio Escribano, que es el Lampo Etri, allí se reunían para recitar, para, bueno, para echar allí el rato, tomando algo y recitando y, y tal, y fue muy mágico, o sea, fue mágico grabar ahí porque mucho silencio, mucho respeto en el sitio, no sé, no sé, ese era el recuerdo de eso, ¿sabes? Como algo muy muy emotivo. con Sergio Eschalcicuibnó. Gracias. 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 Y continuando con las preguntas de los fans, ¿quiénes han trabajado para sacar el proyecto adelante? Bueno, pues en mi equipo somos siete personas. En fotografía estamos Paloma Rosanova, que es la directora de fotos, Benjamin Bayi, que es la segunda unidad, Pablo Sánchez, que es cámara. Luego está Sergio Tallafé, que es ayudante de dirección, me estuvo echando una mano en la primera etapa del documental. Lorena Valbuena, la producción. Y Jesús Caballero, jefe de sonido. La verdad que al final el cine es un trabajo en equipo y sin estas personas, bueno, que tienen que entender la sensibilidad del proyecto y, bueno, que apoyan la movida en un momento dado y tal. Y ha sido un acierto trabajar con ellos. Luego, Salvaje Media está en coproducción con nosotros, que son un equipo de comunicación en redes y tal, se dedican a la música urbana. Están en Madrid, que son unos genios. Y luego, Deep Friend Entertainment, que es una productora amiga de dos hermanas, yo soy de dos hermanas. Y con ellos vamos a hacer la post pro. Yo estoy editando y tal, pero el montaje final y todas las historias las vamos a hacer con ellos. Y, en fin, esas son las agentes, digamos, del documental. Luego hay mucha gente que, de una manera u otra, pues han participado, han colaborado, han estado ahí, ¿sabes? Bueno, y otra pregunta de los fans y que se ha repetido bastante es, ¿en qué plataformas estará disponible? No lo sabemos. Es que no lo sabemos. Porque es que la distribución es un poco incierta en estos momentos. No sabemos cómo ve la cosa. Hay alguna campana que ha sonado, que está por ahí, que estamos ahí a ver si hay algún acuerdo o hay alguna historia. Pero no podemos decir nada todavía. Estamos muy en fase de verse eso. Vale. Y la otra gran pregunta, porque esta sí que me la han preguntado muchas veces, y es, ¿cuándo sale? El documental va a estar listo después de verano. Sí o sí. Ahora, bien, hablo del documental hecho, empaquetado, bien, terminado, de tenerlo yo, ¿vale? A finales de verano. No sé cuándo podrá ser la fecha de estreno. A nosotros nos gustaría, aparte de los festivales y tal, nos gustaría ir a proyectar en cines, proyectar en salas, en varias salas, en ciertos puntos del Estado y tal. Que no sabemos, con esta movida del COVID y todo esto, no sabemos si poderme hacerlo. Y a mí me gusta, en noviembre, o sea, mi planteamiento principal antes de todo esto, era coger fecha en noviembre. Para, o sea, en una sala de aquí para proyectar. Así que más o menos podría hacer una idea de por dónde van los tiempos y... Sí, ya nos podemos imaginar. Y bueno, para poner el broche a esta entrevista, ¿algo que decirle a todos los fans que nos van a ver? Que, pues, la primera vez que hablo con esa historia del blog fan, no sé qué, súper agradecido, vamos, la peña que está interesada en ver el documental y tal, tal. O sea, hemos recibido un montón de mensajes, preguntándonos por las fechas y eso. Pues... O sea, se me ha ido, tío. Perdona, ¿cómo era la pregunta que era? Que, bueno, que... Espérate, que a mí también se me ha ido. Que, ¿algo que decirle a los fans? Perdóname, tío. Espera, espera, repetimos, repetimos. Vale, eso luego se corta en producción. Bueno, y para poner el broche a esta entrevista, ¿algo que decirle a los fans? Que estoy súper agradecido y súper motivado porque me escriben mucha gente de distintos puntos, además, de Latinoamérica, de Chile, de México, de Argentina. Me preguntan eso, ¿cuándo se va a proyectar? ¿Cómo se puede ver el documental y tal? Y nos da una energía y un subidón tremendo. Ver que hay gente esperando ver esto, para mí es brutal. Así que nada, lo que quiero hacer es dar las gracias a toda la peña que estáis ahí, de alguna manera, esperando esto. Y espero que la espera merezca la pena y que os mole el docu, que lo sintáis vuestro y que, bueno, que lo disfrutéis cuando salga. Y para toda la gente que ha entrado a ver la entrevista y no sabe cómo encontraros, ¿en qué redes sociales os podemos encontrar? Pues estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, bueno, en el email, Eterna, barra baja film, en Instagram y en Twitter. Y en Facebook, Eterna Documental. Eterna Documental, sí. Ahí nos podéis seguir y ahí vamos a ir subiendo las novedades que vayan surgiendo, la fecha, todo. Todo lo subiremos ahí. Y bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de parte del equipo de Literacia. Y también te agradecemos que hayas querido hacer Eterna Agatha Katana. Y porque a lo largo de toda la entrevista he visto un cariño enorme. Hay momentos que yo creo que incluso hemos traspasado un poco la pantalla. Y también agradecértelo otra vez porque para nosotros, para todos los que son, bueno, los que hacemos esta asociación, hay canciones como Cuatro Monedas, que son un himno para nosotros. O sea que, bueno, muchas gracias. Esperamos poder volver a contar con vosotros en el futuro. Pues nada, gracias a ustedes por contar conmigo, con nosotros. Y gracias a toda la peña que se vuelve con nosotros porque al final todo esto es por Ana, es por ella. Y ya está, ¿sabes? No hay más. Así que muchas gracias, tío. Si no es lo fatal, hago lo que siento por instinto y no lamento na'. Gracias. Y ya está. Gracias.